Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. No sé. Yo no quería ir. ¿Y vos te animás al que intentemos una vez más un tratamiento? Sí, mirá lo mismo. Dejá probar algo a ver si podemos hacer que te mejore, que te sienta mejor, que te sienta bien. ¿Estás pronto? ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo te dejé el pin de arreglar. Así podemos hacer un poquito mejor. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Despejen. 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 Bien. ¿Cómo estás? Bueno, eso fue la primera sesión. ¿Sí? Ahora te voy a dejar internado. Y te vamos a seguir cuidando. ¿Sí? Santiago, ¿cómo estás? No sé. Bien, creo. No, no lo quiero volver a hacer. Lo primero que nada quiero saber si estás bien acá. Ahora... Vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Vamos con adrenalina La cabeza está directo ¡Bien! Ya está con nosotros otra vez ¡Bien!